¡Suscríbete al canal! ...algún cambio en el escrutinio, podría haber algún recuento en uno que otro escaño, pero fue una primaria donde se estima que va a terminar votando 320.000 y como 163.000 en el Partido Popular. Es por debajo de lo que ustedes habían estimado y es por debajo de lo que ustedes habían estimado. Yo creo que hubo varios elementos. ¿Qué pasó? Sin querer dar excusas, me parece a mí que 20 centros de votación sin energía afectaron al PPD y al PNP. La lluvia es la tarde. La lluvia, hubo centros de votación que hubo que desalojarlos en el área sureste de Puerto Rico. Y la lentitud de algunas máquinas. Tiene que tomarse, porque la gente no quería esperar, tiene que tomarse nota, ¿verdad? Yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones hizo un trabajo aceptable, pero tiene que de alguna manera revisitar el tema. Y los partidos políticos no pueden culpar a la Comisión. En el escrutinio, en Java, en todos esos escenarios donde se cuenta votos, así como en la logística para montar los colegios, son funcionarios de los partidos los que tienen que estar disponibles para eso. Así es que va a haber que... ¿Los partidos son responsables? Los partidos son responsables, sin lugar a dudas. Alejandro. Mira, me parece a mí que hubo menos participación de la que se esperaba en ambos partidos, ¿verdad? En el Partido Popular habíamos dicho... 200.000 personas. 200.000 personas, yo creo que va a estar entre 160 y 180.000. En el PNP habíamos dicho 400.000 y va a estar 330. Tomás, y no lo digo porque Tomás está aquí al lado mío, pero es un tema como es que parte del análisis, sacó el 75% de los votos de toda la gente que fue a votar. Eso es un porciento alto. Quizás en mi elección de 2008 y en la elección de Héctor Ferrer de 2008, llegábamos a esos porcientos que un poco indica que en el partido, en el PNP, se identifica como un líder claro, con menos controversias que la que pudieran generar la propia González y el gobernador Pierluisi. O sea, que sería el presidente del Senado si el PNP gana la mayoría. No, creo que yo no tengo la menor duda. Igual que Luis Javier, ¿sería el presidente del Senado si el PNP gana la mayoría? Pues mira, voy, voy, es posible, voy, lo que pasa es que el presidente del Senado actual también es del Partido Popular y está en la papeleta. O sea que, y llegar primero no significa que vas a ser presidente, le pasó a Tomás. Para Tomás tampoco. No, le pasó a Tomás. Tomás en un momento yo creo que con Abel o con Norma, no me acuerdo. Con Norma llegaste segundo y el presidente era Tomás porque el liderato, Carlos Vizcarro no nos llegó primero y era sin duda alguna el presidente de la Cámara, ¿verdad? Pero nada, ¿a dónde voy? Podría ser Luis Javier, muy bien pudiera ser Luis Javier, puede ser José Luis de Almagro. Lo que quiero decir es que en el PNP yo creo que no hay duda de que si el PNP obtuviera la mayoría, Tomás sería el presidente. Sin lugar a dudas. Y la proyección en términos de la participación, el PNP duplicó la participación del Partido Popular. Tengo conmigo desde el Centro de Operaciones de la Cámara. La primera pregunta, muchas contiendas que analizar esta semana. Seguro hay varias alcaldías y varios escaños legislativos, perdón, que están ahí en el margen del recuento. Isabela, Las Piedras. Sidra. Sidra. Tincón. Municipio de Sidra. Tincón también. Así que mañana seguiremos hablando con los ganadores, perdedores y estaremos pendientes a los recuentos y al escrutinio general este miércoles, ¿verdad? Comienza este miércoles, sí. Este miércoles, hasta mañana. ¡Gracias!